Los dos son personas adultas y van a solucionar esto por el bien de los bebés. El futbolista Raymond Manco era el último al que le faltaba opinar sobre la inminente separación de su íntimo amigo Paolo Hurtado y Rosa Fuentes. Paolo es mi hermano, hemos sido promoción, hemos dormido juntos muchas veces, comenzó hablando sobre su relación de amistad con el popular caballito. De otro lado defendió la infidelidad de Paolo Hurtado con Josmer y Toledo, indicando que nadie sabe lo que pasa en cuatro paredes dentro de la casa. Yo desde acá le mando todo mi apoyo a mi hermano, porque sea lo que sea es un ser humano y es una buena persona. Es mejor no opinar, desde acá le mando todo mi apoyo a mi hermano, porque sea lo que sea, es un ser humano y es una buena persona. Como papá es un gran papá siempre lo he visto y es mi hermano, yo tengo que estar allí, para eso estamos los amigos, mencionó Raymond Manco. Pero espero puedan solucionarlo, veo que lo está solucionando y es lo más importante. Mirchi, Mirchi. ¿Quién te ama tanto? Papá. ¿Tú a quién amas tanto? Papá. Muy bien. De otro lado, el ex pelotero profesional aconsejó a Rosa Fuentes, dejando entrever que debería perdonar el hecho de que su esposo le fue infiel con Josmer y Toledo. ¡Sala infiel! ¡Sala infiel! ¡Sala infiel! ¡Lárgate! Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Bray. El tramposo está ahí. ¡Traposo! ¡Traposo! ¡Pro por YouTube!